Bienvenidos a una nueva edición de Ojo Crítico, yo soy Katy Juárez. Esta vez les presentamos la opinión de tres disidentes del FSLN. La expolicía Julio Gallegos abandonó las filas de la policía sandinista en el año 2018 por la represión en contra de la población nicaragüense. Actualmente vive en el exilio y esto fue lo que nos dijo. Me dijeron a tenerte las consecuencias, me metieron a dos personas de auxilio judicial a investigarme ahí y me estaban acusando de un asesinato de un cómplice, que era cómplice de un asesinato que había sucedido en el barrio de un muchacho de la juventud sandinista, lo cual yo le respondí que porque hasta el momento que yo me estaba presentando a Plaza del Sol me estaban acusando de eso y le dije pues que hiciera lo que ellos quisieran que al final me iba a regresar con ellos. Lo cual el 10 de agosto fui sacado de mi casa por paramilitares, montonera de paramilitares, policía nacional y gente de civil. Salí en el 2019 bajo la amnistía. A mí me habían condenado a 25 años de cárcel con crímenes que ni por ser que había cometido. Crimen organizado, secuestro, tortura, terrorismo. Yo recuerdo que yo le dije a la jueza, entonces le digo, la institución metía a terrorista y metía a delincuente. Le digo, porque si me están acusando que yo soy terrorista, entonces vengo desde hace años pensando en un terrorismo o banda delincuencial o una banda de, ¿cómo le dijera? De crimen organizado. Entonces le digo, eso viene desde más antes de que yo estoy dentro de la Policía Nacional. Entonces ellos acusan con delitos que ni por cerca. Ese es cuando uno deserta o se sale de la institución. Miramos igual el mismo caso del obispo Monseñor Álvarez, que está siendo acusado injustamente. Vemos que Ortega se está quedando solo y la gente que está con él, pues son gente que son devotas a él. Ortega estaba usando la psicología, cometer preso a sacerdotes, cometer preso a los opositores. Y esa es una señal de presión para sus fieles, que si se le dan vuelta, él los apresa. Ortega está usando esa metodología para que sus seguidores tengan temor hacia él. Evidentemente hay policías que no están de acuerdo, van descomisionados a estas alturas de efectivo del Ejército Nacional. Y esperemos en Dios, esperemos en Dios que un día, un día no muy lejano, el Ejército tenga que dar el golpe de Estado o ya sea la misma policía. Porque la verdad es que son los únicos que pueden dar golpe de Estado. Ellos hablaban del golpe de Estado que supuestamente en el 2018 y esto, pero no. Sabemos que el golpe de Estado solo lo dan las Fuerzas Armadas. Estuve en las Fuerzas Especiales y ahí todos los lunes, todos los lunes ahí a uno lo ponen a que vive el comandante Daniel Ortega, viva la compañera Rosario Murillo, el buen gobierno, que ningún otro gobierno ha venido a hacer lo que el buen gobierno hace. De hecho, en cada departamento de la Policía Nacional hay un lema hacia Daniel Ortega o hacia una compañía que se llama Carlos Fonseca, Germán Pomare, Hugo Chávez Frías. Entonces, cada departamento de la Policía tiene esa estructura compuesta a símbolos del gobierno de Nicaragua. Entonces, desde ahí miramos que hay un adoctrinamiento. Ahora, si usted mira en las instituciones estatales, todo es puro rojo y negro, las banderas rojo y negro. Incluso ya la educación ya está privatizada hacia el gobierno por los ojos, que el buen gobierno aquí, que el buen gobierno por allá. Entonces, hay un adoctrinamiento que ese trato es de día y noche. También conversamos con Marlon Sáenz, conocido como el chino Enoch. Don Marlon, ¿cómo definiría usted a las bases políticas que actualmente respaldan al régimen de Ortega? A las bases políticas podrías definiértelas como idiotizadas, ideológicamente manipuladas, por un discurso mentiroso, demagógico, que no es la praxis de los que inventan el discurso, es decir, de los que dirigen la dictadura, sino que es un discurso clientelista únicamente para manipularlos. Y sectores que ya son mínimos, con el viejo sandinismo, y cierto sector que se mira bastante, pero que en realidad no son bastantes, cuando te das cuenta que el Estado solo tiene 170.000 empleados. Esa es la, bueno, por lo menos legalmente. Tengo entendido que hay como unos 10.000, aparte, como los 350.000 camisas azules. Es decir, es un sector idiotizado por un discurso estancado, atrasado, mentiroso. En la policía, un montón de policías se vieron obligados a participar en acciones, y no lo querían. Incluso asesinaron a policías que no querían participar. Los asesinaron con conocimiento de causa. Asesinaron a los policías que mataron ahí por el Salinas. Fue un asesinato de ellos mismos. Los policías de Morrito los mataron ellos mismos. Le echaron el clavo a Medardo, y Medardo está lejos. Es más, un compañero de la guerrilla lo involucraron, y estaba a más de 350 kilómetros. Y el hombre está en Matajalpe, y estaba usado en Morrito, con casi 300 kilómetros. ¿Qué le diría a las personas que aún apoyan a la dictadura Ortega Murillo? Aquí tienen una oportunidad. Que no tenga miedo. Que dé el paso. Que aquí los únicos que se tienen que sentir con temor de nosotros son los que tienen las manos manchichadas de esas. Se encuentra también con nosotros Mónica Baltodano. Doña Mónica, ¿qué queda del FSLN? El FSLN que yo conocí, en el cual milité, no existe desde hace mucho tiempo. Aunque está inscrito como un partido político, es en realidad un aparato que territorialmente funciona como vigilante. Y la explicación está en la persecución que hace a todos los sectores de la sociedad. Ahora, por la Iglesia Católica, yo no tengo duda de que cuando logremos un mayor nivel de cohesión, de unidad, de coherencia entre quienes adversamos el régimen orteguista y actuemos sobre la realidad con coherencia y a la vez con un mensaje que le permita a esas fuerzas que respaldan todavía al régimen, que le dé confianza de que no vienen con espíritu de venganza o abordar cabezas o aplicar políticas revanchistas, sino que sienta de parte de esa fuerza un mensaje de ni perdón ni olvido y de justicia para responsables de crímenes, pero sí una política de apertura a todos aquellos que por obligación o hayan cumplido alguna función, pero que no esté vinculada a los crímenes de que ellos a como nosotros estamos leyendo el deterioro de su fuerza, ellos también lo leen y lo leen tal vez con más datos y con más detalles de lo que nosotros mismos los podemos leer. Ellos sienten que llaman a las marchas y la gente no va. Si usted fijá en todas las movilizaciones que llamó la primera dama o la vicepresidenta para conmemorar el 19 de julio en los pueblos y en las comunidades, estuvieron llenos de policías, estuvieron llenos de funcionarios, pero muy poca población. entonces ellos sienten, ellos perciben el deterioro de su capacidad de su convocatoria, ellos sienten que hay policías que no hacen caso, entonces ellos intentan por la vía administrativa de resolver esos problemas, pero está claro de que no no lo van a terminar de resolver y el deterioro se va a seguir profundizando. Esto es lo que dicen tres disidentes del FSLN. Nos vemos en una nueva edición de Ojo Crítico. Recuerde estar pendiente de nuestras plataformas digitales y visitar el sitio web www.nicaraguainvestiga.com para no perderse ninguna de nuestras noticias. Hasta entonces, nos vemos en una nueva edición de Ojo Crítico. ¡Gracias!